El trabajo es fuente de solidaridad, tiene fuerza para construir una comunidad. Nuestros hermanos inmigrantes hicieron del servicio y el trabajo del agricultor una comunidad unida y solidaria entre los habitantes de un pueblo, de una ciudad, provincia, nación. Tenemos muchos inmigrantes en nuestro pueblo que han hecho que hoy tengamos una comunidad que ha luchado por el bien común en defensa de la dignidad del hombre y en la construcción de la paz. Por cada uno de ellos pido a Dios que bendiga cada uno de esas familias que han dejado sus mejores años de vida para que Puerto Rico siga siendo rico en personas que siguen trabajando para la unidad y la paz de nuestra comunidad. En principio traigo el saludo de la Agencia de Extensión del INTA al equipo técnico que trabaja en la agencia. Contarles que nosotros tenemos una cobertura amplia acá en el departamento de San Martín abarcando cerca de 140.000 hectáreas de territorio. Contarles de las producciones que hay acá en la zona, muy importante, por ejemplo en Yerba Mate hay cerca de 6.500 hectáreas, 17.000 cabezas de ganado, cooperativas de Yerba Mate, cooperativas de fécula de mandioca, muchos productores primarios, digamos, en esa producción. Y el trabajo nuestro diario es intenso, realmente es un territorio amplio de cobertura y nos sentimos, digamos, aliados al productor de sus inicios. El INTA fue creado el 4 de diciembre de 1956 y tiene una amplia cobertura nacional y por ende también, digamos, a lo largo de la historia se fue consolidando este mapa de actores que hoy se dibuja en el territorio vinculado básicamente a la producción primaria del productor. Nos sentimos halagados de estar hoy acá, en este día tan especial, acompañando a los grupos de productores. Hay un trabajo muy dinámico con las cooperativas de la zona, grupos de productores. El INTA tiene varios programas y proyectos que estamos ejecutando en la zona y vemos que el esfuerzo del productor no es aislado, sino que la agencia está, digamos, para acompañar permanentemente al trabajo diario. Feliz día a los productores y a los inmigrantes también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!